Muy buenos días amigos del Sol de Puebla, nos encontramos en la comunidad de San Lucas a Toyatenco donde elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano han localizado un inmueble, ya se encuentra resguardado por personal militar en espera del arribo de Fiscalía General del Estado. Cabe señalar que estamos en el municipio de San Martín Texmelucán, Puebla. Comenta y comparte en tus redes sociales.